Donde todos los días hay mucha movilidad muy importante de obreros, estudiantes, amas de casa que mueven a sus hijos al centro y a diversas actividades de trabajo también. Entonces, entre el día de hoy a más tardar mañana ya la estamos terminando. Y bueno, es un regalo de Navidad. Yo prometí que íbamos a terminar este año trabajando. Lo estamos haciendo, lo estamos cumpliendo con más obras. Y traemos un proceso también de obras muy fuerte en el polígono de pobreza extrema. Esas no se ven mucho, pero van a, de alguna manera, ser muy relevantes para toda esa gente que está en esas colonias, ¿verdad? Pero, entonces, estamos trabajando en un paralelo muy importante. En las arterias principales que tiene Matamoros, donde se mueve bajo una constante diaria mucho vehículo. Y la parte de las colonias, que también tenemos que llevarles bienestar a través de beneficios, en este caso, de pavimentos. ¿A cuánto haciende la inversión? Aquí esta es de 2 millones de pesos, son 400 metros lineales. Entonces, estamos trabajando en ese sentido. Y bueno, vamos, también les aviso a todo el pueblo de Matamoros. Vamos a arrancar con un paquete muy fuerte de obras a partir de enero. La idea es consolidar Matamoros en este gobierno para dejar una plataforma hacia el futuro. De que se entienda que Matamoros no puede tener las calles destrozadas. Es una constante de tenerlas pavimentadas. Y si es factible, dinero sí hay. Nomás hay que saberlo administrar. ¿Aproximadamente cuántos metros se han ejecutado en obra de pavimentos? Ya lo informé, ahora en mi informe, ya lo informé todo lo que hemos acumulado en el año. Es mucha, es una cantidad muy fuerte de pavimento que llevamos. Arriba de cerca de 40 kilómetros de pavimentos. Entonces, queremos seguir. Cada vez queremos superar, el año que entra queremos superar más. Este, lógicamente, pues se va conjugando, se va acumulando todos esos beneficios para bien de Matamoros. ¿El paquete de obras en qué consiste, presidente? Viene más pavimento. Vamos a seguir con el bacheo. Vamos a seguir con el polideportivo. Vamos a iniciar el polideportivo. Vamos a terminar los parques lineales que están pendientes de terminar. Con canchas deportivas, en fin. Hay una serie de paquetes de obras que vamos a hacer con recursos propios. Y, bueno, estamos en proceso de que nos autorice el paquete de obras también el gobierno del estado. Y, por el otro lado, las diferentes secretarías del gobierno federal. ¿Se contiene algún puente peatonal en la calle 3? Ayer directivos visitaron al secretario. Fíjate que la idea es hacer pasos reductores vehiculares, ¿verdad? Anchos, o sea, vamos a hacer más o menos, son de cerca de 5 metros, 3 metros, para que sea un andador y las bajadas, ¿verdad? De un metro. Yo lo que platicé con los directivos de esas 6 escuelas es que tenemos que... Ya no podemos tolerar y dejar toda la autoridad. Necesitamos una participación, lo que le hemos venido llamando, una participación ciudadana multicomunitaria. O sea, necesitamos todos involucrarnos. O sea, ayer yo les decía, bueno, ustedes me vienen a pedir puentes peatonales, me vienen a pedir andadores peatonales. ¿Y ustedes qué me van a aportar? Fue la pregunta que les hice. ¿Y qué le contestaron? Y me dijeron, bueno, aquí estamos, a disposición de ustedes, ¿verdad? O sea, bueno, entonces les dije, lo primero que tienen que hacer es hablar con todo el alumnado. A ver, por aquí se van a ir, ¿eh? O sea, tenemos que entender eso. Mucha gente no hace caso, no hace caso. Ah, no, me queda muy largo. Ah, me da flojera. 10 metros me da flojera, ¿eh? Y brincas derecho. Pero estás bajo un riesgo ya. Pues eso es lo que tenemos que ir transmitiendo a las nuevas generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. A lo mejor nosotros ya somos, como decimos, toros viejos, ya no hacemos caso. Pero los jóvenes sí tienen que entender y ellos tienen que generar ese cambio, esa transformación. ¿Se va a hacer como está en el tecnológico? Sí, es un reductor, son, lleva de alto 15 centímetros. Son tres de ancho donde se va a marcar, se va a pintar y todo. Y luego tienen las bajadas, ¿verdad? Son los pasos a nivel, presidente. ¿Mande? ¿Pasos a nivel se le llaman? No, son reductores de, 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 son andadores. Ah, ok. ¿Verdad? Son, a la vez, también, tienen una dualidad, un doble uso. Son andadores peatonales, pero a la vez es un reductor de velocidad. Entonces, ya eso lo está diseñando mi, mi Secretaría de Desarrollo Urbano con el Implan, con gente urbanista. Y también los involucramos a ellos, a los directores. Oye, ustedes también aporten. Porque si alguien conoce la problemática, el entorno son ellos. Entonces, no es que me dejen a mí toda la responsabilidad y ellos nada más plantean y luego se retiran. No, a ver, también necesitan involucrarse. O sea, son los problemas comunitarios. ¿Quién los resuelve? La comunidad. En conjunto, la autoridad nomás es, es un medio de, de solucionar las cosas. Estamos de acuerdo. Nosotros somos administradores. Y eso es lo que tiene que ir cambiando. Ya no es el presidente municipal el que soluciona todo. Fue una mala costumbre que se, que, que se empeñó por muchos años. Hay que irla cambiando. La ciudad está, la ciudad está creciendo. Y necesitamos entre todos involucrarnos para ir resolviendo las problemáticas. Son muchos problemas. Yo les puedo decir que yo le entro al toro a cualquier problema que haya en Matamoros. Pero necesito también el esfuerzo y la participación de los ciudadanos para ir resolviendo las cosas. El tema de las ambulancias de protección civil, ¿cómo? Ya, ya viene un paquete muy fuerte. Sabemos ahí, reconozco con humildad que traemos un rezago muy fuerte. Pero vamos a rehabilitar la 12. Vamos a rehabilitar las demás, sus delegaciones todas. Se van a rehabilitar. Se van a, este, acondicionar. Se van a equipar y viene ya un paquete, ya ahorita una inversión de 28 mil dólares más 20 mil con Rotarius. Vamos a equipar todo. Mínimo van a tener un camión nuevo de, de, de agua. De, de una pipa de cerca de 30 mil litros cada suestación. Vamos a tener una motobomba en cada suestación. Vamos a tener una ambulancia en cada suestación. Es decir, estoy hablando de bastante equipo, ¿eh? Entonces, todo eso viene para beneficio de los matamorenses. O sea, eso es lo que trato de decirles. Téngannos paciencia. Estamos yendo a todas las áreas, pero no se puede todo en un año. Necesitamos ir poco a poco involucrándonos y todos bajo un esfuerzo resolver las problemáticas que hay en Matamoros. ¿Para cuándo sería eso, presidente? Eso, a vuelta de año ya. A vuelta de año estamos, no, todavía no tengo una fecha. Porque ahorita estamos en el proceso del trámite con los agentes aduanales para que, eh, traer los, los equipos. Y luego andamos en proceso de comprar más equipos. O sea, estoy hablando que si son cinco su, su, su estación. Estamos hablando de, en total van a ser como un parque vehicular de, de 12 a 20 vehículos en total. De, de, de equipos que vamos a necesitar. ¿Y cuál sería el monto para esto? Eso, todavía no lo cuantificamos. Porque ahí viene una, una participación de apoyo muy fuerte por parte de, de Rotario Internacional. Ellos se están involucrando, le llamamos uno a uno. Nosotros ponemos un dólar, ellos ponen otro. Eh, también estamos viendo las negociaciones con los condados de Texas. Aquí principalmente de Brausville para, para ver la cuestión de, las subastas. Unas subastas que estamos participando para que nos salga más barato, ¿verdad? Los, los equipos. Y otros los estamos comprando a precios, eh, módicos. A precios no, no tan fuertes del mercado. Presidente, alcalde, me la Junta de Aguas. Ya le hablaron si va a hacer otra reunión, ya le avisaron. Ya me hablaron, eh, ya le instruí a mi secretario de Ayuntamiento En el momento que les voy a precisar la fecha, ¿cuándo? Ahorita estamos en, en proceso de, de, estamos analizando todo el, el pliego de, 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 de información financiera que nos entregaron y operativa y administrativa. Y bueno, ya en su momento que tengamos la reunión, eh, voy a vertir ahí mi posicionamiento en cuanto a los puntos. A lo mejor unos sí se van a autorizar, pero yo creo que ahorita el más importante y es lo que quiere saber el pueblo de Matamoros No son la cuestión del aumento de las tarifas, ¿verdad? De agua y drenaje. Ahí voy a ser muy escrupuloso. En ese sentido, si me dicen, oye, hay que aumentar un 80%, desde ahorita les digo, no lo voy a autorizar. En lo personal, yo como voto, eh, como presidente del consejo. Ahí ya, yo ya me adelanto y digo, no. O sea, tiene que ser algo congruente en base a cómo está la situación económica. Y hay que hacer un estudio de insumos, de operación y decir, bueno, la inflación anda en un 3, un 4%, podemos aumentar un 8, un 10%, ¿sí me explico? De aumento de, 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 que vayan concordancia con los ingresos de los matamorenses. Pero si me dices un 60, un 80, un 100%, no, desde ahorita lo digo. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuánto aprobaría usted? No la conozco, pues llegué como el ciego. Pero la propuesta que había hecho Guillermo Lach, el gerente, ¿cuál era? No la conozco, no hay. No sé si ustedes tuvieron la manera de preguntar cuál era la propuesta. Él negó que iba a ser un incremento, dijo que era un ajuste. No, no, a ver, primero que nada hay que decir que los dos conceptos no tienen relación alguna, eh. Un ajuste es cuando modificamos, si lo vemos en sentido económico, en sentido financiero. Ajustar es, por ejemplo, más 50, ajusto la unidad a un peso. Menos 50, ajusto la unidad a cero. Esos son los ajustes, lo que se le llama ajustar. En un, en un precio, si tú me das el kilo de tomate 15, 60, yo por noarte cambio, ajusto a 16 pesos. O ajusto a 15 pesos, esos son los ajustes. Pero si me dices que un 20% de, de aumento, de aumento, es un ajuste. Ojo, es eufemismo eso. Explico eso, es, 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 es engañar a la gente. Él dijo 4 pesos por metro, por metro, por metro, por cúbico. 4 pesos por metro cúbico, pues es bastante. Es bastante. Calcúlenlo. Si tú pagas 30 metros, 3 por 2 son 120 pesos que te están aumentando al mes en tu recibo. Alcalí, ¿qué pasa con los empresarios y familias que deben en la comunidad? Bueno, ahí ese es otro tema. Ahí hay, son 2,350 millones de pesos que se deben en la cartera vencida. Ahí tienen que ellos instrumentar, este, una forma de cómo ir recuperando, cómo hacer, cómo convenir, eh, formas de pago por parte de los usuarios. O sea, es una tarea fuerte. Pero miren, por ejemplo, si la Junta de Aguas negociara las deudas que tiene con los bancos y si la Junta de Aguas, eso ya se lo dije desde que yo entré, si la Junta de Aguas bajara los sueldos y generara una reestructuración de los, de los, de las gerencias y así hiciera una compactación, les puedo asegurar que se puede ahorrar mucho dinero. Entonces, te va a permitir tener flujo para caídos. Por ejemplo, aquí tenemos un caído. Yo lo voy a tener que reparar con recursos de presidencia. Entonces, ese tipo de cosas, eh... ¿Cuánto sería el gasto para este caído, por otro lado? De este caído puede salir más o menos de un millón a un millón y medio. Entonces, así es. O sea, ese nos está costando a nosotros. Pues, a fin de cuentas, son, son dineros del pueblo. Pero, pero a lo que quiero ir es que si hay forma de, de tener más dinero en la Junta de Aguas, es cuestión de querer y de tomar decisiones. Son dolorosas, pero hay que traerle. Presidente, ¿cómo evitar de que se reduzcan los sueldos? No sé, hace un año. Ahorita lo voy a reiterar y también le voy a pedir que al gerente que sea respetuoso con los consejeros y con la ciudadanía. Se tiene que hacer mensuales las reuniones del consejo, no en forma anual. ¿Cómo hacer de que la Junta de Aguas no arruine las obras del municipio? Ya ve que pavimenta, luego viene la Junta de Aguas y abre y deja la obra. No, ahorita no les, no estamos permitiendo eso. Ya hablamos con ellos y no les vamos a permitir. Aquí, por ejemplo, en este caso es un tramito muy pequeño. Vamos a pavimentar ahorita y a vuelta de año vamos a hacer otro pozo de visita para hacer la conexión del caído. En la calle El Tutelar, ahí pavimentó el municipio y la Junta de Aguas ya dejó peor ahí el asunto. ¿En dónde, Mero? En El Tutelar de Menores, allá por la... Roberto Guerra. Roberto Guerra, sí. Ah, bien. Bueno, hay que entender que ellos están facultados para intervenir. Hay muchos caídos, hay muchos caídos. Yo lo que sí planteé es que me hicieran una prioridad de caídos, o sea, en el sentido de la gravedad. Y en ese sentido hay que irlos atacando, ¿verdad? Presidente, volviendo un poquito al tema del periférico, las preparatorias, las universidades que están ahí, ¿para cuándo sería esto de poner esta... Ya instruí, ya ahorita se iba a comprar la varilla, se iba a contratar el colado y se iba a ir a terreno para analizar ahí dónde meros... O sea, no donde mero, dónde se iba a definir ya por parte de desarrollo urbano, por parte de los urbanistas, por parte del INPLAN y por parte de ellos. ¿Va a ser en los dos carriles? Yo lo que les dije, ¿mande? ¿En los dos carriles? En ambos cuerpos, sí. En ambos carriles. Sí, por lo pronto vamos a arrancar con uno y vamos a hacer ahí algún tipo de señales para que la gente entienda que hay que reducir en ese. Brincas y pues ya arrancas otra vez. Pero también lo más importante es eso que les estoy comentando y ustedes lo van a percibir, es que ellos hagan caso, que tienen que irse por ese andador. Interrendarte en el asistro municipal ahí. Sí, pues vamos a ayudar en ese sentido, pero si por más que yo ponga una serie de esfuerzos y los alumnos no hagan caso, pues entonces ¿de qué nos va a servir? Parcialmente a lo mejor vas a apoyar a un grupo de estudiantes, pero se nos pueden aislar otros que ahí se puede dar un problema o un accidente. En el sector obrero se están registrando ya conflictos, pues ¿cuál les ha llamado a los trabajadores de Matamoros? ¿Qué les diría en esa situación que están registrando? Yo creo que todos queremos paz laboral, que se genere un diálogo, una concertación de llegar a equilibrios entre ellos. Yo creo que Matamoros está bien en sueldos y salarios. Es un derecho que ellos tienen cada año en sus revisiones de contratos colectivos y en las revisiones tabulares a recibir aumentos salariales dado el fenómeno de la inflación. Pero aquí es un problema de que la propia ley laboral tienen derecho a pedir la titularidad de los contratos colectivos. Y bueno, eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Ya hay heridos en las peleas de ambos sindicatos, ¿cuáles se han peleado entre ellos, se han reñido? Yo desconozco esa cuestión que tú me estás planteando, ¿verdad? Yo creo que ahí cuando ya se entra a ese nivel, pues deben intervenir las autoridades, ¿verdad? Alcalde, en plan de seguridad, ¿qué se está trabajando para recibir a los conacionales? Ya que es una gran derrama económica la que traen. Ahí ya estamos, yo solamente estoy coordinando esfuerzos. Ya estamos logrando a bien que vengan de Europa 400 casas de campaña grandes de 3 metros 60 centímetros por 6 de largo. También le pedimos, le mandé un oficio al director de SILA en Nuevo Laredo para que se nos autorice. Ya aceptaron bajo la temporalidad. Va a ser en la margen del río donde están las canchas de fútbol y de básquetbol. Ahí se van a poner en batería todas las cabañas. Entonces, se va a acercar, se va a hacer todo un circuito, hagan de cuenta que va a ser un centro, un centro de migrantes. Y ahí van a entrar las fundaciones de Texas para apoyarlos en el sentido de alimento, salud, en fin, una serie de cosas. El gobierno, el estado, nosotros, todos vamos a coadyuvar, pero ya bajo un orden. Ya la idea es moverlos de la zona donde están y en ese sentido tener un mejor control de los migrantes. Me refería a los conacionales que vienen a visitar a sus familiares, a Matamoros. Ah, bien. Y el derrame económico que arrancan. Bueno, es que también los que están retornando son conacionales. Bueno, no, ahí es una derrame económica que se hace cada año. Estamos hablando que viene mucha cuestión de dinero. Vienen a ver a sus familias, vienen a dejarles regalos, vienen a verlos, vienen a volver a reencontrar esos sentimientos de lazos que hay, de familia. Y eso es principalmente, ¿verdad? Lo que estamos viendo nosotros. Lógicamente hay que darle las facilidades a todas las autoridades federales, principalmente los traslados, que no haya abusos por parte de las autoridades, protegerlos, los traslados a los estados que van, a los municipios que van, en fin, todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Y bueno, exhortar a la autoridad aduanera a bien que les dé facilidad rápida. O sea, que a veces llegan y hay que bajar todo, ¿verdad? Porque traen muchas mercancías de cosas que sí son permitidas y cosas que no son permitidas. Entonces, ese tipo de cosas la autoridad aduanera tiene que revisar, ¿verdad? Gracias, presidente. Gracias.